Buenos días. Me voy a permitir dar el informe de cero impunidad del 16 al 29 de abril. Tenemos en esta ocasión dos tradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República. Se trata de Luis Felipe N. y Juan N., ambos entregados a dos cortes en Estados Unidos. Una es a la de California y otra a Colombia por delitos de asociación delictuosa contra la salud y en el caso de Luis Felipe también lavado de dinero. Adelante. Detenciones importantes. Tenemos esta de José N. Él fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con el apoyo de CONACE, de CONAO, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de secuestro de un niño de cinco años. Esto ocurrido el 27 de febrero del 2016, hace ya ocho años, en el Oro Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido, junto con otra persona de nombre Juan Carlos, privaron de la libertad al menor en el poblado Santiago o Texpan. Después exigieron una suma económica a su familia a cambio de su liberación. Sin embargo, mediante un operativo ese mismo día, por elementos de la policía municipal y estatal, lograron la liberación del menor y la liberación de Juan Carlos, que era el compañero de José N. Juan Carlos ya cumple una condena por estos hechos. Adelante. Esta detención de Candelario N., él fue servidor público en la Alcaldía Benito Juárez. Fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades. Y asociación delictuosa, estos hechos estarían vinculados a una red de corrupción en el sector de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las investigaciones, Candelario N., en su calidad de servidor público, en la citada demarcación, otorgó permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias, incumpliendo la Ley de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México. En abril del 2017, en su calidad de jefe de unidad departamental de obras viales y señalización con otros servidores públicos, presuntamente celebró un contrato de una obra de asfaltado por casi cuatro millones de pesos. Sin embargo, la obra nunca fue realizada. ¡Suscríbete!